La exposición, que estará abierta durante las jornadas de la feria, muestra vestimentas típicas, artesanía y literatura de distintas regiones del cuarto país más grande y poblado del mundo. Los objetos que se exponen forman parte de la colección privada que por años atesora Chuxing Tang y que saca a la luz parte de la cultura milenaria de la China. Le hicimos traer para apoyar al museo ciertos cuadros típicos chinos, tradicionales que se fabrican hoy en día industrialmente, pero bueno, para mostrarles algo de los paisajes naturales. Cuba y China siempre son amistades, siempre nosotros que vamos a apoyar aquí en Cuba y Cuba apoyar a China también por las amistades. En consonancia con la fiesta cubana del libro, se muestra literatura china que recrea la huella de sus emigrantes a la isla desde los finales del siglo XIX hasta primeras décadas del XX y como curiosidad, libros cubanos impresos en chino como Fidel Castro Ruz, guerrillero del tiempo, de la periodista Catiusca Blanco. En el panel, prestigiosos escritores reconocieron rasgos históricos de las diferentes dinastías, las características del socialismo chino, las diferencias entre la ciudad y el campo, entre otras aristas de la vida de esta milenaria cultura. Como colofón, el escritor Atilio Caballero presentó el libro de mil proverbios chinos La abeja diligente. Una jornada que demostró por qué China es mucho más que porcelana. Jorge Luis Marí y Nailet Hernández Blanc, Notizur.